Vienes conmigo A mi mundo perdido Partiré una tarde de abril Llevaré de tu ausencia tu risa infantil Te daré el rocío de mi amanecer Vivirás solo para querer Dime, ¿vienes o no vienes conmigo? Pues yo anclé mi cariño en tu falda Voy con tu nombre fundido en mis labios Dime, ¿vienes o no vienes conmigo? Bailemos solamente Una vez más Besándolos así Después te vas No dejes a tus lágrimas caer Inútil remediar Lo que no pudo ser No mires las agujas del reloj Y abrázame más fuerte Que es mejor Olvídate que tienes que partir Ya tiempo habrá después Para sufrir Bailemos solamente Una vez más Y démonos el beso del adiós ¿No ves que nuestra mesa espera ya El brindis que es el fin Entre los dos Bailemos solamente Una vez más Cual si lo nuestro fuera A continuar No olvides tú que al irte Yo nunca he de pedirte Que bailemos solamente Una vez más La, 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 la Es solo por temor, a que me digas que no Llevo guardado muy dentro de mí Algo que quiero entregarte, algo que se está muriendo Quizás sea amistad o bien amor Es solo por temor, a que me digas que no Se muere una pasión sin que tú sepas Mil sueños quiero realizar, te necesito junto a mí Que mi felicidad me aleja solo por temor Como deseo abrazarte, solo me tiro a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Como deseo abrazarte, solo me tiro a mirarte Pensar que te quiero tanto y tengo miedo de hablarte Te esperaré de mil caricias Son las caricias que he guardado para ti Que morirían si te alejas o te irás ver Te esperaré De tantas cosas hablaremos, pero menos del ayer Caminaremos de la mano como en la primera vez Sin decir nada, vista al suelo, despacito el caminar Te esperaré en ese parque aquel Donde nos vimos por última vez Te esperaré Te esperaré cuando se muera el sol Y hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en el farol aquel Que fue testigo del amor de ayer Cuando la noche empiece a despuntar Cuando la noche empiece a despuntar Hablaremos de amor Te esperaré en ese parque aquel Te esperaré en ese parque aquel Que fue testigo del amor Que fue testigo del amor de ayer Cuando la noche empiece a despuntar Cuando la noche empiece a despuntar Hablaremos de amor, de nuestro amor Te esperaré en ese parque aquel Donde nos vimos por última vez Te esperaré en ese parque aquel Te esperaré en ese parque aquel Te esperaré cuando se muera el sol Y hablaremos de amor Amor